Un día te perdí sin conocerte Sin saberte ser que estabas tú de mí Y ahora solo quiero arrasarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí Alegre soy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor La preparación no es tan grande hoy Sé que no Ya olvidé cómo es sin ti mi vida Pareciera que estuviste siempre aquí Cuéntame qué haces cada día No voy a dudar de lo que diga Estoy contigo y sé que debía ser así No tiene fin Alegre soy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor La separación no es tan grande hoy Yo me tropiezo y tú estás conmigo Lo que sea con tu apoyo yo puedo afrontar Alegre soy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor Todo tiene mucho más dolor La separación no es tan grande hoy Sé que no